Las carpinterías son totalmente de aluminio anodizado, natural, con vidrio laminado. En este caso creo que se ha usado 3 más 3 y en algún caso muy grande 4 más 4. No tiene DBH en este caso, pero sí, los ventanales que dan hacia el frente y hacia el fondo, en la parte del family, son ventanales de 5 metros de altura. Los perfiles verticales son perfiles que se llaman 3M por el tamaño. Bueno, hacen de estructura y son los que sostienen realmente a los transversales, que son la perfilería secundaria. Ahí está todo montado, se trajeron los paños armados y se montaron en obra, un trabajo bastante importante, que quedó muy bien. El resto de la carpintería es una carpintería convencional, son hojas corredizas. Lo único que se ha hecho en algunas es hacerlas asimétricas, en vez de hacer la hoja convencional dividida al medio, la hemos trabajado en forma asimétrica. Mi nombre es Andrés Alatiegui, de Metales La Plata. Nosotros nos dedicamos a hacer carpinterías de aluminio y de PVC. Y en este caso, la casa que hizo el arquitecto Manuel González, está todas las carpinterías realizadas en aluminio. La empresa Hidroaluminio es una empresa noruega que está dedicada acá en Argentina, tiene una sucursal. Utilizamos dos líneas, la línea 700 para las carpinterías corredizas que tiene toda la casa, y la línea frente integral para hacer dos grandes frentes vidriados que tiene uno encima de la pileta y otro en el acceso.